Toda esta leña hachada Tengo que llevar a la casa Para dejarle la leña a la tía Para que tenga ahora estos días Este mes Bueno, así que ya verán Voy a armar la carga y la llevo Bueno, ya he preparado la carga Y ahora me la tengo que poner al hombro Así es Desde tiempos milenarios Ancestrales Una carga de leña, leña, tola Con Una soga De hilo, lana de llama Bueno, ahora me la voy a poner al hombro Y sigo viaje para la casa ya Y le tengo que pedalear Va a caminar unos 420 metros Aquí el colla Con la carga De leña Para la casa Tengo que meterle al patatín Hasta la casa que queda allá Bueno Espero que me sigan Allá les muestro la descarga Y ya está ¡Vamos! 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 ¡Vamos!